Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Pero por qué si presentó bien? Sí Magdalena, pues dijo, no sé, fue el lunes y... ¿Quién? ¿Quién que se apura? La bicha. Ah, de la... Miren quién anda aquí, ve. Se ha bañado, dice. Me bañé. ¿De qué camisa es esa o del faz? Del faz. ¿Vos sos fazeña? ¿Fascista es? ¿Fascista? Ah bueno, mejor fascista y no aguilucho, digo no, este, aliancista, sí, mejor fascista. Yo no le voy a ninguno, yo soy Ferpense. Este 4K se ve mejor, dice yo, no está al faro, por la campanita lo está diciendo. Ah, Dios. Ella es Wendy, pregunta Votochoa. No, ella es la mejor amiga de Wendy. Es la campana, digo, es la... Y es la mejor amiga. Ajá, la mejor amiga. Ni pudo abrir el falso, eh. Ah, y pudo abrir el falso. No, al final falta la parte 2. Hay parte 2. Sí, no, cuando la drea, pues. Ah. Hola, campanita, saludos, dice Sandy. Hola, saludos. Calma, traiga a Wendy. A ella hay que decirle que le traiga, ve. Pero como es la mejor amiga, ella la puede convencer. Mañana voy a ir. Vaya, mañana la va a traer, dice. Tú ayer andabas ayer encima. Ey, sí, Elena Mina, por ahí andaba encima. Juega, me dio una desesperación. Ey, gracias. ¿Quién es de la guitarra? Muchas gracias. Tuanguito, a ver, ¿cómo se llama? Ah, Huguito, Huguito, porra. Gracias, Huguito. No, gracias. ¿Por qué mañana voy a venir con zapatos a la gente? ¿Le regalaron o le mandaron? No, lo que me... ¿Le lavaron? Ya, sí, ve. ¿Le mandaron a lavar? ¿Le mandaron a lavar, pues? Los de ahí. La niña Silvia. ¿Quién lavo? La Silvia. No ve que los lavamos ahí, ahí se ponen a amarillo. No se pusieron. Ah. Pero porque no la pusieron al solde, seguro. A lo mejor. ¿Y la ropa? Ah, aquí hay algo que dice. Sí, ahí era una vez y man, pero ya estaba desesperado. Sí, los podemos llevar desde la casa. Dígues que la... Por mí, sí, yo no como eso. Ay, vaya mejor. Este... ¿Sí se parece a... Hay chile en la casa. Ah, ¿qué va a ir Wendy? A el que nada se dice. Pues sí, este, ¿qué le decía? Que ayer fui a comprar unas cosas ahí a Simán y... Guapuchica. Una cosita, men. Me hicieron esperar como dos horas para... Ay, no. Ya me había desesperado, la verdad. Ya me había desesperado. Aburridísimo, men. A ver, Antonio. Todo, 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 todo. Ah, ah, ah. Qué bueno. Ah, muchas gracias, Helenita. Elena, muchas gracias. Fíjese que iba a pasar ahí al bistro, porque antes estaba Comet ahí. Entonces, cuando pasé por esa entrada, como lo han renovado, remodelado. Entonces, cuando pasé por ahí, yo dije, voy a comer una ensalada aquí de Comet. Y cuando vi, dije, abuela, ya no está Comet. Ahora se llamaba Bistro. Y quería, tenía ganas de pasar ahí a comer una ensalada por la dieta, pero al final, por el tráfico que se hace después, me fui. Hola, Bigumán, saludos. Cuando un nuevo mis... Ah, no sé, TVN. Son muchos, muchos gastos y muchos ensayos para hacer, para hacer un mis, pero lo que sí vamos a hacer, muy pronto va a ser algo bonito para aprovecharlo que estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad. Vamos a hacer algo, un show súper espectacular, ya van a ver. ¿Va? Sí. Muy bien, Miguel Fan, ya Johanna recuperándose, ya pronto va a estar por aquí con nosotros. ¿Cuándo van de viaje, dice? ¿Vienen que andan aquí, ve? Yo, en la primera vez. Eh, gracias, Meli, gracias. Milagro que te destapaste. Es una rosa, Melisa. Manta esta caña. Hola, Leslie, dice, Jessly, dice, Yancy. Hola, Yancy. ¿Cómo estás? ¿Qué cantes Heidi en el en vivo, dice? Que vamos a ver. Ah, en el evento, ah, de veras, en el evento ese del que tarde, del actor de febrero, vamos a poner a cantar una canción romántica a la Heidi. ¿Le gusta como cuántas? Gracias, Huguito, gracias. Gracias, Huguito, gracias. Gracias por la rosa. ¿Qué vamos? Es que es mucho. El amor de Choco y Rafael. Mola el amor de Choco. Ah, la gente, yo ya les aclaré a la gente, en mi en vivo de ayer les aclaré que no les vamos a acompañar en el trabajo. Nada más. Ajá, nada más. Aquí no pueden haber relaciones. Ajá. Eso sí tiene razón. Vale. Tienen cuidado, hay mucho contagio del COVID, yo creo que. Ay, la COVID, dame. A ver, ¿quién saca más mojón? ¿Crees que me sale? Ay, no, olorura. Pan amarillo, verde, rojo, ¿sabes? Solo porque yo los quiero llenar. Ustedes no porque aquí hay un solo. Le sale un gran puño. Ya vengo, me voy a sonar, permítame. Yo estoy matiendo. Vaya. Hola, gente, ¿cómo están? Miren lo que vamos a comer ahorita. Manguito con chile. ¿Cómo te ha puesto? Jesslyn, ¿me han puesto? Jesslyn, me han puesto. Este es Henry. Nos falta un evento para ir a cantar a los nuevos. Claro que sí, pronto, espérenlo. Hola, Carmen, dice. Hola, DJ Potencia. Hola, Carlos Castillo. Olivia, dice. Hola, ¿tienes familia aquí en Houston? No sé, yo creo que sí. Ah. Es el lapicero Rebalsa. Rebalsa bastante. Saludos. Saludes de Denor, Carolina, de Honduras. Saludos. Hola, Dani Flores. Choco sigue en el canal, sí. ¿Y usted no está enferma? Sí, estoy enferma. He andado con gripe todo esto. Ya me está pasando, pero. He estado enferma. ¿Dónde está Iván? Y ahí está en su casa. Y Kevin. En su casa, me imagino. En la casa de los bichos. Y la fresa por allá. ¿No lo han visto? Muchas gracias, Hernán Fuentes. La Dari, de limpiando patas, está ahí en el otro envío. Sí, está haciendo pedicure. Mira, ahí está la Andrea. Y la nueva, desde la nueva, ya no volvió. Carmencita, saludos. Saludos, Ani. Se perdió la paredita. Carmencita, se perdió la cadenita. No, no se me ha perdido. No, eso se llama una canción. Me encanta. Esa la bailamos cuando nos leí a Cachicor. De verdad. ¿Dónde está Bessy? En la casa de las bichas. ¿Cuál es tu Instagram? Chavarría0016. ¿Dónde está Iván? Iván está en su casa. Hola. Chavarría0016. Chavarría0016. ¿De dónde es usted? Soy de la unión. Ya me voy a bañar y voy a hacer el envío. Ay, no, Carmen. Pero afuera. Te voy a dejar dormir solo por hoy. Mija, cuando hay envío, no salúes. ¿Cuándo va a haber envío, camarón? No sé. No sabes. ¿Pronto? ¿Verdad que ya no los hemos aburrido? Bueno, es que hoy vamos a quedar mal. Ya no está. Imagínense estar así, en ese taller de aquel día. Qué pena. Disculpen, gente. De todo corazón nos ofrecemos una disculpa. Espero no hacer lo mismo. Yo estoy, pues, Iván, comprometida con todos ustedes. Ya fuiste donde tu familia. No he podido ir, pero pronto tengo la esperanza de que voy a ir a visitarlos. Ay, no. ¿Qué me ha pasado? Mal de la grita. Saludos desde México. Qué hermosas están todas. Muchas gracias. Te voy a ayudar porque le ayudas a... Qué linda. Yo por eso te amo. Hola, por eso. Por todo. ¿Qué parte de la unión sos? Soy del Carmen. Por eso me llamo Jackie del Carmen. Es que mi vecina se parece mucho a ti. Y es de oriente también. ¿No seré yo su vecina? Limpiando patas, Dalí. Sí. Y campanita. Por ahí anda, campanita. No, si no me voy a dormir tarde. Gente, un gusto haberlos saludado. Aquí los dejo con un camarocito que los va a seguir atendiendo. Apoyen el en vivo de él. Y si es posible, voy a entrar a mí en vivo porque yo ya voy a hacer el mío. Solamente me baño, me... Me dio arreglo porque... No me he bañado. Así que pasen una feliz noche. Bendiciones. Y se cuidan mucho. Quedan con camarón. En mi cuenta se iba a ver en vivo. Por favor, si me pueden ir a seguir a mi cuenta. Ya hice otra porque no me permite la mía hacer batallas en TikTok. Creé otra. Tengo Carmencita. 4K14. Ya no está en el canal Ivane. Ivane siempre sigue en el canal. Y la peluquera en la casa de la pichas. Sí. Qué hermosa estás. Saludos de México. Saludos de Salvador. Un besito. Ahora si yo quiero dormir, todas están en ahí la carne. ¿Dónde te quedas a dormir en la sede de una casa de la pichas? Una casa de la pichas. Andrea. Aquí está Andrea. Tú eres la nueva del 4K. Ni tan nueva, pero... Sí, hoy hay algo nuevo. Ay, cómo hago para todo. ¿Quién es ella? Yo. Me llamo Carmencita. Pero es que ahora no fue eso. Sí, está chula Carmencita. Dice, muchas gracias. Porque no me he bañado. Ella cuando me bañe. Y la Katherine. Dice, Katherine se salió. ¿Cuál es la que no volvió? Son dos que no han vuelto. Katherine y la otra que no me acuerdo cómo se llaman. Decirle a Camarón que me lea. Escríbales. Vamos pues. Y Camila durmió en su casa. Vamos vos. ¿Quién de las nuevas de fuego? Un montón. No, mentira. Dos. La... ¿Cómo se llama? Merlina y Carolina. Mire, las dos riman. Merlina y Carolina. Qué pena. Aquí van a saludar a la campanota. Digo, la campanita. Yo ya me bañé. Yo no, gente. Yo siempre me lo bonito. Yo no puedo bañarme. Yo sí me baño, baño. Quítame esa tentación de ahí, por favor, choc. Más que ahí, por... Quítate, Satanás. ¿Eh? Yo, tía, cuando el pelo... Tantarén. ¿Y la Carmencita y la nueva que entró cuando... Cuando usted entró. Ella se fue. Solo aguantó una semana. Y se marchó. Esta linda Andrea me cae muy bien. Dije, niña, vení. ¿Quién dice eso? Aquí dice, está linda. DJ Potencia. Eres nueve mil cuatro casi. Soy nueva. ¿No se me nota tú? Hagan retos. Deja dormir, pues ya. Vaya, te pongo un reto. Que te vayas a dormir ya. Vaya, te pongo. Heidi hará en vivo hoy, ¿no? No, hoy no va a ser. No. Se andan muriendo el sueño. Vaya, pues ya me voy. Un gusto haber hablado con todos ustedes. Se quedan con el... Con el viejito. Es mentira. Con camaroncito. Oiga, camaroncito. Sigan pendientes del en vivo de él. Se quedan con el viejito. Con camaroncito, dije. No, paja. Paja, capa. Mentira, se dice. Feliz noche, besito. Si me estaba caendo bien, aprovechando. Nada. Y con mocos heladados. No, está limpia para estarme sozando. Para necesitar. Ya, tío, está la chucha. Ch, 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 panchero. Buenas noches. Salud. Buenas noches. Adiós. Vemos. Ahí vamos. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.